porque además lo llevo muy en secreto todo esto porque tampoco quería hacerlo público y porque además es muy crítico cuando estás haciendo un proyecto y ahora que ya estoy implantado pues bueno ahora ya ahí estás va apareciendo va apareciendo poco a poco soy Xavi Sánchez y este es un espacio dedicado a repensar tomar conciencia de cómo vivimos y ver si existe otra forma, otra manera hoy estamos con Jorge Invert, surfista y empresario que ha dedicado gran parte de su vida al mundo del surf hablaremos sobre cómo ha cambiado el deporte, la evolución de la industria y las nuevas tendencias Jorge gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y bueno me gusta siempre empezar estas entrevistas preguntando un poquito pues pues bueno yo te conozco de surfear, de la playa cómo fueron esos primeros años en los que empezaste a surfear o de dónde nació esa ilusión inicial de practicar ese deporte que en aquel momento pues tampoco no se veía tanto como se ve ahora pues yo empecé a través del skate más o menos de los 10 a los 12 más o menos patinábamos ahí me junté con un grupo en el que estaba Juan Gárate estaban también los hermanos Triberos estaba a Colomarcilla, un montón de gente que nos juntábamos para patinar y yo creo que fue a los 12 años a los 12 años justo empecé a surfear, mi hermano había empezado el año anterior y bueno pues conecté con el surf el skate lo utilizábamos al principio como casi medio desplazamiento buscar piscinas para patinar, de hecho habíamos patinado en la piscina se hacía eso de patinar la piscina como se veía en Estados Unidos sí, lo que pasa es que nosotros no lo habíamos visto bueno habíamos visto en alguna revista y entonces bueno pues estábamos a la búsqueda de las piscinas y entonces teníamos un amigo, un galdeano que tenían una piscina pero una piscina muy cuadrada, o sea no tenía ni transición ni nada era casi bajaría al plano eso mismo, de hecho yo creo que ha sido una de las fotos que he publicado pues hace poco me dicen la cuenta en Instagram yo que no había compartido nunca nada dije va, pues tengo un montón de cosas vamos a ir sacando algunas cosas que a la gente le hará gracia claro que sí y cómo, o sea, porque ahora está como todo inventado pero en aquellos momentos a mí me genera mucha curiosidad ¿cómo eran esos momentos en los que ibas a las piscinas? y probabas ahí cosas de repente o sea, te tirabas con el patín de repente sí, habíamos visto fotografías de hecho, pues fotografías de algunas revistas de las que llegaban en aquel entonces y entonces, bueno, pues intentabas digerir un poco cómo se había hecho esa maniobra que aparecía en la fotografía y entonces, bueno, pues a ver quién le daba y a ver quién la sacaba, ¿no? pero, ojo, pues practicábamos sobre todo en San Nicolás y después la cuesta de Arregúnaga pues emulábamos mucho en lo que era surfear sobre asfalto y luego, bueno, pues hacíamos nuestros pinitos también diseñando artilugios ¿hacíais también vosotros? hacíamos también nosotros de hecho, bueno, pues, jo, yo me acuerdo que una vez encontré pues en la cocina de casa estaba la tabla de planchar de mi madre y dije, ¿cómo esta es la mía? ¿es lo que me va a hacer un laun? ¿es lo que me va a hacer? le puse dos ejes y, jo, patinaba con eso bueno, de hecho, íbamos muchos patinando encima del lón, bajando cuestas y súper divertido de hecho, en algún momento también hicimos alguna alguna tabla como la de Tony Alba que tenía cuatro ejes lo que pasa es que no funcionaba eso igual funciona en pistas ¿no? ¿y estaba la cantera? ¿estaba ya? no, no, no la cantera fue muy posterior, ¿no? pero bueno, ahí nos juntábamos con gente pues, como con Chus Domínguez y su hermano con Javi Lavaz luego, bueno, pues había gente de los mayores que también patinaban y surfeaban el Araña también o sea, mezclabais un poco surf y skate sí, se mezclaba el surf y skate y de hecho, bueno, pues el skate muchas veces lo utilizábamos como una alternativa a los días que no había olas pues, patinábamos y en aquel momento o sea bueno, me imagino que luego empezaste poco a poco a competir ¿no? a partir de de una hace más o menos en concreto ¿te acuerdas? yo creo que sobre los 14 años empecé a hacer las primeras competiciones y de hecho yo creo que coincidía más o menos 14, 16 años yo creo que coincidió con con la creación de la cantera y de hecho me daba mucha envidia pero pero ya estaba ya muy conectado con con la parte de competición y entonces me da cierto respeto el lesionarme ¿no? pero ha sido una pena porque me hubiese venido bien para hacer muchas de las maniobras que en ese entonces bueno, pues salían venían del skate ¿no? sí, porque yo a veces pienso ¿no? que no sé si es porque nosotros también surfeamos y comparamos con el patín pero quizás cuando solo patinas tampoco piensas en que te puedes lesionar tanto como o sea, quiero decir cuando surfeas tienes como el miedo ¿no? a hacerte daño porque sabes que el surf te ofrece mucho más margen ¿no? a lesionarte ¿no? sí 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 la verdad es que hombre, con el patín si además una cosa es bajar cuestas una cosa es hacer trucos y otra cosa es hacer street o andar en en la pista o en las rampas que había ¿no? en esto ¿no? en la cantera ¿no? donde tenías que llevar protecciones y donde te podías hacer mucho daño porque caías sobre asfalto ¿no? la cuestión es que al final surfeando te puedes hacer algunas lesiones pero es raro pero puedes alargar sí sí, mucho más porque no te estás ronchando todo el día que es lo que te pasa cuando patinas ¿no? y sobre todo como la gente patina pues después de que nosotros patinamos después la gente empezaría a hacer una explosión hacer trucos a volar hacer muchas cosas en las que te puedes hacer mucho daño ¿no? y en aquellos momentos pues bueno todo fue evolucionando el surf en ti también ¿no? me imagino que cada vez notabais más ¿no? la influencia ¿no? del surf también desde extranjero ¿no? porque quiero decir fue algo que fue creciendo ¿no? y como en el skate las maniobras también iban evolucionando en el surf me imagino que sí, también lo que pasa es que nos pasó un poco lo mismo ¿no? porque todo lo que es la parte de maniobras bueno pues lo veías en revistas e intentabas interpretar cómo se había hecho cada una de las maniobras que veías ¿no? te lo imaginabas te lo imaginabas entonces bueno tiene un punto autodidacta que también está bien y de autoanalizarte que también bueno pues eso ha ayudado mucho pero bueno luego ya empezaron a venir extranjeros y entonces empezamos a ver un surf totalmente diferente a lo que se veía aquí ¿no? estaba a años luz me acuerdo cuando vino Bruce Smith que había sido campeón de Australia y era como un un marciano o sea surfeaba increíble y me acuerdo que uno de mis sponsors que fue Diego Sarmiento con Bong me preguntaba ¿no? pues yo creo que ahí tendría yo pues alrededor de 14 16 años ¿no? o ¿te gustaría surfear? y yo le decía imposible o sea hasta años luz de nosotros ¿no? y bueno pues al de unos cuantos años conseguí pasar por encima ¿no? y bueno también gracias a las tablas que él hacía ¿no? me acuerdo que eso él vino al principio con los Triffin y luego vino con los cuatro quillas los primeros cuatro quillas que funcionaban muy bien en las pequeñas ¿no? y el tío era birdero era una pasada o sea tenía un surf supereléctrico y y aprendimos muchísimo con él y y claro o sea porque también al final ahí surfeaba o sea surfeaba aquí en Europa pero y luego ¿cómo empezó esa influencia también del extranjero? quiero decir la gente de repente claro empezó como a comunicarse un poco con me refiero más a Estados Unidos o quizás también a Australia con Europa al final empezó a haber como conexión la gente o sea venían de aquí competían aquí pero venían de fuera eso también a vosotros os hizo crecer sí nos hizo crecer porque de hecho bueno empezó empezaron los primeros proam era un circuito europeo pero también estaba conectado a nivel mundial y entonces en ese circuito lo bueno es que al principio competíamos competíamos contra todos luego ya empezaron a separarlo tenías una competición que era solo para los europeos y otra en la que competías a nivel internacional la verdad es que a mí me gustaba más igual la internacional porque eso al final te pones el listón mucho más alto y ahí es cuando evolucionas de hecho cuando nosotros íbamos a ver los campeonatos los campeonatos de la ASP lo que hoy en día es WCT ibas a un Nosebor o un Lacanó pasabas ahí pues un fin de semana o una semana y era alucinante el salto que pegabas a nivel de evolución del surf porque veías muchas más cosas y porque además te incitaba y tratabas de lanzar cosas que antes igual no te atrevías y te dabas cuenta de que ostras no es tan tan lejano o tan difícil te vas acercando a lo que en el primer momento parecía una locura o estaba muy lejos o la verdad y que era lo que te gustaba de la competición o sea por qué competías realmente competía por un afán de superación o sea siempre siempre me ha gustado competir o competir contra gente o competir contra mí mismo el tratar de de siempre tratar de de mejorar cada día sacar algo nuevo algo diferente y superarte y y bueno pues yo creo que ha sido lo que me ha hecho evolucionar muchísimo ¿no? ¿y es algo que lo has visto en casa o ha sido más tuyo? no más mío yo creo que seguramente viene influenciado porque a nivel de estudios no era bueno y entonces siempre está tildado como eres el peor de la clase ¿no? y entonces yo creo que ese afán de superación también es algo que tienes por dentro de demostrar que no eres tan malo como te ponen ¿no? no eres el último y bueno pues en ese sentido me ha venido muy bien y me ha venido muy bien después para la parte la faceta también de trabajo ¿no? es curioso como como eso se bueno pues se refleja muchas veces ¿no? en el colegio ¿no? y en la educación de que al final a veces pienso que que en mi caso también si muchas de mis profesoras ¿no? o profesores viesen un poquito cuál ha sido mi trayectoria ¿no? y lo que también pues me decían a mí ¿no? o pues bueno o me comentaban pues también yo he tenido esa sensación ¿no? de que eres el último de que solo dan el premio a los primeros y ellos van a tener como la tierra prometida ¿no? y luego pasa el tiempo joe y te das cuenta de que joe si me has encontrado esto de la vida ¿no? de cómo puede ser ¿no? cómo la puedes crear y con ganas e ilusión lo fácil que es entre comillas ya me entiendes el poder generar tu propio mundo y poder jugar dentro de ella pues quizás haría que muchas personas ¿no? que pueden estar en la misma situación también joder vean que no solo es ¿no? hombre yo creo que ahora tienen quizás se ha abierto un poco en ese aspecto y tienes metodologías de estudio diferentes a las que teníamos nosotros ¿no? nosotros eran o codos empollar 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 las clases o sea te metían en materia que te aburría ¿no? y para gente inquieta como nosotros pues es que no te aportaba nada ¿no? no perdías concentración directamente y no te enganchabas con lo que con la materia que estaban dando ¿no? entonces en cuanto encuentras algo que te gusta también es son los momentos ¿no? que igual en ese momento no estabas preparado para 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 ponerte en atención para para poder absorber lo que te están transmitiendo ¿no? pero bueno ahora hay metodologías que son una gozada ¿no? como puede ser la metodología que tienen en 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 Lane en Mondragón con trabajo en equipo trabajando aprendiendo trabajando ¿no? que guay que eso está muy bien ¿no? yo lo veo por ejemplo también en Nosotu que es donde donde va mi hijo Matt y también trabajan bueno pues los los profesores se coordinan entre ellos para tocar una materia desde diferentes perspectivas ¿no? y eso es una gozada ¿no? porque trabajan sobre proyectos y entonces lo hacen mucho más interesante mucho más más dinámico ¿no? o sea al final es impresionante y es algo que yo he ido poco a poco descubriendo lo he tenido que descubrir por mí mismo prácticamente pero como cuando algo se coordina ¿no? y la gente tiene ilusión entre un buen equipo se puede hacer prácticamente todo ¿no? sí además de que lo puedes hacer es interesante para todo el mundo ¿no? y además de que no todos vamos a las mismas velocidades ¿no? entonces está muy bien ¿no? porque eso te permite a los diferentes individuos ir a diferentes velocidades pero ir enganchando ¿no? sin que nadie se quede atrás ¿no? y ¿cómo fue un poquito el salto a tu parte ya laboral? ¿dejaste de competir o combinabas un poco el trabajo la competición? combinaba pues hubo un momento en el que bueno pues yo estaba compitiendo a nivel nacional empezamos a hacer algunas competiciones a nivel internacional justo empezó las competiciones de los EPSAs de los programas sí a mí me pilló justo en el momento que prácticamente yo estaba ya casi para para dejarlo ¿no? y y entonces justo fue el impas en el que bueno pues mi amigo Pierre Pierre Añez el que fue presidente de Quicksilver en ese momento estaba de jefe de equipo en el equipo de marketing de de Quicksilver ¿era tu sponsor en aquel momento? sí me sponsorizó en ese momento y y bueno pues empezamos a viajar juntos y y hacer competiciones yo creo que fue en el 92 más o menos el primer año pues eso haciendo competiciones viajando mucho y el segundo o tercer año que he estado en el equipo tuve que hacer yo creo que el segundo año tuve que hacer la mili existe la mili sí me tocó me tocó hacer la mili tuve suerte porque bueno pedí destino a Munguía y entonces en Munguía bueno pues moví papeles con la federación con Michel Verdes y con Juan Garate que estaba también presidente y y bueno pues tuve la gran suerte de que bueno pues me empezaron a relegar de de guardias y cosas así me pusieron de cabo y entonces no tenía o sea si me tenía que ir a competiciones no no fastidiaban ninguno de mis compañeros y luego allí pues les emocionaba tener deportistas así sí entonces bueno pues fue el año que mejor quedé en el circuito que el segundo parecía una cosa o podía parecer una cosa pero luego fue otra no fue otra la verdad es que al principio ojo duro porque eso de repente piensas ¿no? ostras me van a bloquear durante nueve meses metido aquí adentro y eso que siempre vengo a la gente ¿no? como que eso fue un puro ¿no? sí pero bueno tuve suerte enganché bien y y bueno pues pude presentarme en todas las competiciones de hecho tuve alguna anécdota ¿no? de repente pues estaban en Portugal los tíos me ven en en televisión y oye ¿este qué hace ahí? llamándome para que volviera y digo yo no vuelvo bueno al final me tuve que volver cogí la furgoneta del equipo me vuelvo y me me hacen presentarme donde el coronel y mi coronel y me dice ¿cómo que estás compitiendo? ¿y qué haces aquí? vete para allí otra vez ¿en serio? y para allí tuve que ir otra vez o sea tenías tenías buen feeling con ellos ¿no? sí tenía sí la verdad no era para tanto y de ahí ya justo después de ese año me empecé a encargar del equipo de Quicksilver primero como team manager y después pasé a a gestionar el marketing de Quicksilver bueno estaba trabajando para una empresa que se llamaba Transimex en aquel entonces que tenía pues Quicksilver tenía Roxy Vichidomini Moribugi Frisbee todas las marcas prácticamente con Francis Roy que fue mi primer mi segundo jefe y la verdad es que aprendí muchísimo con él me dio muchas oportunidades y bueno pues a gestionar cosas y la verdad es que crecí muchísimo con con él de hecho después formamos una empresa los dos juntos que era para gestionar los trajes de Quicksilver justo en el lanzamiento y y bueno porque en aquel momento Quicksilver vendía textil vendía trajes vendía todo a excepción de trajes de trajes sí o sea no fue de los primeros que no 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 de hecho nosotros teníamos las sponsorizaciones que hacíamos podías ver un un sponsorizado por ejemplo hay una fotografía que estamos en un en un campeonato en un peñachuri que salimos en eco cuando era pequeñito justo recién entrar en el equipo de Quicksilver sale también ambi que sale con con su pegatina de Quicksilver y la de Rick Kuhl y estaba también Chappie Jennings que yo creo que también estaba en Rick Kuhl en aquel entonces y que años también sí sí pues antes es que prácticamente había unas marcas que hacían trajes y otras marcas que hacían el textil luego ya se empezó a entremezclar todo y todos hacían todo y como que absorbió y tú empezaste a trabajar con ellos yo al principio trabajaba con la con la distribuidora hubo un problema con la evaluación de la peseta y entonces se empezó a hacer los envíos ya directamente desde Francia absorbieron la distribución y entonces me quedé a trabajar con con Quicksilver bueno me quedé a trabajar con con Pierre me pidió trabajar con con él para hacer la distribución de los trajes de Quicksilver en España y entonces hacía esa parte y además hacía el marketing también de Quicksilver en aquel entonces hasta que monté más o menos una estructura porque al principio solo gestionábamos la parte de los neoprenos pero fue también que entonces Quicksilver decidió ceder parte de los de los productos técnicos a la división que creamos la división técnica de Quicksilver y Roxy y entonces llevamos los neoprenos los relojes las gafas de sol que fue eso mismo las gafas de sol graduado los cascos y las máscaras o sea todo el producto técnico para darle un servicio totalmente diferente ¿no? mucho más cercano y mucho más más técnico faltaba eso en aquel momento me imagino también sí además era una manera de gestionarlo diferente ¿no? porque si llegamos a hacer el lanzamiento de los trajes de Quicksilver dentro de de Quicksilver o sea de Napali hubiese representado un 1% de la fracturación con lo cual lo hubiesen puesto aparte ¿no? al crear una empresa para gestionarlo tenía que ser una empresa que fuera autosuficiente entonces a través de la buena gestión que hicimos pues esa empresa bueno pues al principio solo gestionaba eso después empezó a gestionar el resto de productos técnicos y de hecho abrimos una de las la primera tienda de Quicksilver súper técnica la de Cabretón ah vale la de San Platón esa que es Boar Riders ahora eso y eso esa empresa que bueno esa estructura que montasteis ¿cuánto tiempo cuánto tiempo duró? pues yo creo que duró unos unos 15 15 15 años así sí sí por ahí desde el 90 15 20 años 15 20 años en la que luego fue cambiando qué decir porque en aquel momento qué decir cuando empezasteis era un boom o sea todo fue el surf en aquel momento también era muy potente me imagino que las marcas de surf pues crecían a la vez ¿no? que crecía también ¿no? todo todo en torno al sector dices que eso es que duró unos 15 20 años luego la empresa hubo un tránsito ¿no? porque yo recuerdo que bueno cerraste eso desapareció la empresa ¿no? y tú empezaste a trabajar directamente en Quick otra vez ¿o qué sucedió? bueno yo en Quick he hecho varios papeles de hecho cuando estaba trabajando con esta estructura que había montado en España también me ocupaba de hacer parte del marketing de hecho por ejemplo lo que te comentaba antes de la entrevista ¿no? había dejado la competición me pasé muchísimos años sin ver campeonatos y apareció la oportunidad de hacer un circuito que era el King of the Groms y y y lo hice yo ¿no? hacía algunos eventos eh fue muy sonado el King of the Groms ¿eh? sí sí fueron como tres tres cuatro años que lo hicimos así potente y y bueno pues después dio paso a otras a otras cosas ¿no? eh y luego bueno pues también me ocupé en algún momento también de lo que era la relación con los clientes importantes y yo hacía ese papel de conexión con con los las las tiendas más emblemáticas a nivel de España que luego lo hice posteriormente ya a nivel europeo también cuando di el salto a a pasar de la estructura que teníamos montada en España a directamente marcharme a a Francia ¿no? hacer un papel más europeo eso fue una oportunidad que te que te salió bueno más que nada que había bastante bastante movimiento ¿no? la cuestión es que no estaba pasando la empresa por el mejor momento y entonces bueno pues entre las líneas de productos que nosotros teníamos eran las los relojes las gafas de sol y el graduado ¿qué pasa? que cuando Quicksilver a nivel global estaba pasando normal empezaron a pensar en en hacer licencia de productos entonces los productos más fáciles de licenciar eran los relojes y las gafas y entonces bueno pues yo viendo un poco por dónde iban a ir los tiros pues les dije oye ir pensando porque tengo que dar el salto a algún sitio y entonces me ofrecieron el entrar a a gestionar los todos los mejores clientes a nivel europeo y también gestionar la parte de franquiciados eso lo estoy haciendo como dos años y y luego pues justo el el responsable del del departamento de trajes a nivel mundial Zoc se marchaba para Australia y entonces necesitaban a una persona para reemplazarle y entonces Zoc le dijo a Pierre oye el único que tienes preparado es Jorge y entonces me pidieron engancharme con el departamento de trajes y estuve haciendo pues los los cuatro últimos años el desarrollo de trajes a nivel mundial que fue un cambio sí la verdad es que ha sido hecho muchas cosas y esa fue la parte final fue muy divertido muy bonito y muy divertido muy duro también porque no te cogen y te dicen toma te dejo un manual así es como lo tienes que hacer no me dijeron mira te ibas te ibas a ir a Mentawai con unos amigos ahora te vas a Estados Unidos a tu primer meeting y me tuve que enganchar así directo y entonces yo sabía de producto porque siempre me había involucrado si te gustaba ¿no? sí con trajes y también cuando estábamos haciendo las colecciones de relojes o cascos máscaras o gafas de suelo agrado siempre estaba en el desarrollo de producto siempre me había gustado se podía mejorar siempre se podía mejorar todo se podía mejorar y entonces me tocó la parte esta que al principio fue duro y además la empresa también estaba haciendo cambios entonces me tocó no me tocó en el mejor momento me tocó en un momento que estaban en transición también entonces bueno pues me tocó lo primero gestionar los primeros problemas con decisiones que habían tomado en una de las colecciones con un tema de las cremelleras y las cremelleras suele ser una parte de tráfico fue muy problemático fue una tontería cambiaron una cremellera que funcionaba muy bien pues porque hacía ruido porque era metálica y entonces lo cambiaron por una de plástico además me imagino que una empresa tan grande con semejante estructura el cambiar cosas quiere decir el proponer cambios que aunque sean para bien le sacan un poco también de lo que están acostumbrados a hacer si sabes lo que pasa que van a mucha velocidad y entonces la cuestión es que muchas veces requieren las evoluciones que vayas a hacer requieren de tiempo requieren de tiempo de testeos y ahí pues yo me pasaba el día testeando los primeros los primeros años además tú lo conoces yo enganché además contigo había tenido una lesión de cuello y la rehabilitación la hice contigo entonces iba por las mañanas muy prontito trabajábamos juntos y me iba para Francia volado y entonces era todos los días ir a Francia ir y volver me iba por la mañana a las 7 de la mañana y igual no volvía hasta las 9 de la noche y entonces para eso necesitaba estar bien físicamente por eso estaba además me vino muy bien la época que estuve trabajando trabajando contigo y y la cuestión es que que con con esto con el tema de los trajes necesitaba estar volvía me metía al agua testeaba me pasaba todo el día testeando me gustaba me encantaba pero que chulo también porque yo super chulo porque de hecho cuando cuando yo estaba gestionando la otra parte toda la la división técnica podía estar en en meetings de producto pero para cuando yo recibía el producto le hacían el análisis el producto ya estaba desarrollado entonces para la próxima para la próxima entonces esto fue como un regalo de repente venía un poco envenenado porque porque eso porque no me habían dicho o sea como tenías que gestionarlo todo y entonces tuve que ir haciendo prueba error prueba error pero fue fue muy bonito y de hecho bueno pues hice una evolución de los trajes yo creo que brutal la verdad por mi parte fue brutal había mucha diferencia había más sensibilidad en los patrones o sea se adaptan mejor al cuerpo y eso que notaba si bueno básicamente lo que tienes es que todos los trajes aún hoy en día la mayor parte de los trajes tú los ves están colgados y están rectos o sea no tienen prácticamente formas yo lo que quería es tener un traje totalmente adaptado que no me ponía muy nervioso estar en el agua y estar viendo a alguien y verle pliegues por aquí o sea mirando los trajes más que surfeando maniático de mucho cuidado era bueno pues eso también te llevo luego a sí no 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 quizás le pegué una evolución total ¿no? un traje mucho más ergonómico preparado para no para estar de pie sino para estar más flexionado con muy pocas costuras de hecho pues el último traje que dejé hecho fue el el Highland Pro que era un traje hecho en Japón con ocho paneles después la versión que hicimos para público en general fue el que todavía está en colección que tiene once paneles pues el traje que eran ergonómicos las costuras hechas al interior no al exterior para que estuvieran estuvieran sellados más delicados pero eran mucho más más sellados porque tener la costura en la parte exterior parece una tontería pero en cuanto el hilo se humedece aunque el hilo va hasta la mitad está transmitiendo una sensación de frío y ya mucha más cercana al otro lado del neopreno ¿no? y luego bueno pues también hicimos una colección de accesorios yo hice dos colecciones de accesorios la primera fue considerada entre la gente que los comerciales de Cuy como una de las mejores los escarpines también de los escarpines fue la primera y después ya hice una evolución ya brutal que eran escarpines que eran súper ligeros súper adaptados no tenían aire no necesitabas ni velcros ni nada para que se adaptara totalmente y eran complicados de de ponértelos porque la clave para que no te entre agua tiene que estar muy bien cerrado entonces sí que era más necesitabas una técnica ¿no? para ponerlo y para quitarlo pero luego cuando tenías el escarpín puesto era una pasada ¿sí? yo recuerdo eso este apires recuerdo que recuerdo que entre los trajes y los accesorios hubo un cambio bestial y o sea ¿cómo ha sido también tantos años ¿no? joder involucrar en una compañía ¿no? al final quiero decir alguien también con tantas ganas de hacer cosas ¿no? y el haber dedicado tanta energía y tanto tiempo a una misma compañía ¿cuántos años? muchísimos empecé con ellos con Quicksilver yo creo que fue desde el 85 un año de nacido desde el 85 una pasada ahí como sponsorizado y después trabajando ¿no? la verdad es que pues ha sido prácticamente toda mi vida de hecho cuando para mí ha representado como mi familia ¿no? y entonces la cuestión es cuando más que un trabajo sí mucho más yo de hecho mis últimos dos años fueron quizás más duros porque estábamos en un proceso de generación de la compañía yo tenía que gestionarlo con menos recursos me quitaron las patronadoras que tenía en Estados Unidos pero había hecho ya incursiones en Japón para poder hacer patronaje también en Japón por si acaso y luego tuve la gran suerte del equipo de patronadoras que encontré en la fábrica donde fabricábamos eran mundiales tenía una jefa de patronaje que no habla inglés nos entendíamos perfectamente con la mirada o con un gesto y fue alucinante porque conseguía adaptar los trajes de una manera que tomaba muchísimo riesgo porque lo fácil es dejar un traje que más o menos se adapte pero cuando lo dejas perfecto o sea con la la compresión que necesitas o eso es la ostra eso es increíble es increíble eso es lo del arte sí yo venía emocionado de los viajes cuando trabajaba con la patronadora me parecía era como una semana y era brutal porque pegaba un avance eran como meses la pena no haberlo tenido aquí y ese cambio ese proceso igual quizás también ese deterioro que muchas veces comentamos tú que ha sufrido el sector también del surf a día de hoy que por ejemplo tú has podido ver el tránsito de cómo empezó o yo también lo he visto de la fuerza que ha tenido pero luego se han ido introduciendo también más marcas que no tienen nada que ver con el surf pero que poco a poco no sé si por los precios no sé por qué exactamente han ido como quitando quitando un poco terreno a muchas marcas yo creo que ha sido una combinación un poco de todo porque bueno pues las marcas de surf trabajábamos en un sector que eran las tiendas de surf pero claro había un boom del surf en ese momento que la gente quería vestir ese tipo de ropa entonces bueno pues tuvimos que abrir otros canales de distribución canales como puede ser el deporte o como puede ser la moda y en ese impas bueno pues se hicieron cosas bien y otras no tan bien o mal y al mismo tiempo vino también otro otro proceso porque claro el abrir esos canales para el sector del surf que ellos veían como nos están como nos están dejando como nos están metiendo competencia pero en realidad es que estaba pegando un boom y bueno pues ahí era muy importante hacer una distribución selectiva y en en muchos casos igual no se llegó a eso porque tampoco el mercado estaba tan evolucionado y bueno pues hubo unos años de adaptación hasta hasta que bueno pues ya no veías el producto en un sitio donde había raquetas y balones sino que era más una una tienda de sport web y luego se juntó también con con que empezó el comercio electrónico las tiendas empezaron a abrir el canal el canal electrónico de venta y luego también las 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 tiendas propias y bueno pues las tiendas propias en un principio era para elevar el el producto la marca y para mostrar al al mundo el el potencial de la marca con con todo lo todo el espectro de de producto y de en las diferentes categorías de niño niña adulto joven y la cuestión es que bueno pues esos departamentos por lo menos en el caso de quicksilver ha pasado en más marcas pero en el caso de quicksilver bueno pues funcionaba como un ente solo y entonces que pasaba por una parte tenías el wholesale por el otro lado tenías las tiendas propias y después por el otro lado tenías la venta online y que pasa pues esos departamentos no no vienen de entender la filosofía que tienen tiene el sector y entonces bueno pues se hicieron muchas cosas que afectaron al sector a las tiendas a las tiendas los clientes de toda la vida y al mercado en general de hecho por eso en algunos de los momentos organizamos un departamento que era le llamábamos Union o BroStaff que era bueno pues aglutinar a los mejores clientes a nivel europeo para tratar de de no de de darles ese ese valor que tenía para nosotros ¿no? el joven que nosotros estamos aquí porque vosotros apostasteis por nosotros desde el principio ¿no? os debemos os debemos esto ¿no? el haceros parte de nuestra familia ¿no? y entonces bueno pues con eso la verdad es que reposicionamos muy bien la marca en todas estas tiendas pero pero luego el tema de la venta online de las de las de las tiendas propias las políticas agresivas de promociones yo creo que es lo que ha afectado esto en el caso de Quick pero ha afectado en otras marcas igual entonces es muy sorprendente el el surf está así pero las marcas están en este momento en en los momentos más más duros ¿no? de su existencia entonces eso es porque no se ha hecho bien no se ha controlado un en los canales de distribución antes por ejemplo en el canal de distribución en el wholesale o sea las tiendas las tiendas surferas y tiendas o sea las tiendas de calle alguien tocaba los precios tiraba el precio y tú le llamabas directamente oye mantén los precios porque me estás alborotando ¿no? al resto de los clientes le estás incomodando y si no hacía caso cogías y cerrabas ¿no? ¿qué ha pasado? que por ejemplo en el en la parte de comercio electrónico bueno pues es ciudad sin ley ¿no? ahí cada uno hace un poco lo que quiere y nadie dice nada ¿no? no hay norma ¿no? no hay norma entonces la cuestión es que bueno pues yo creo que eso es una de las cuestiones que ha hecho Mella ¿no? en el sector surfero ¿no? me imagino que en otros sectores exactamente igual ¿no? cuando no controlas tu distribución pasan cosas de estas ¿no? es muy interesante sí y sobre todo lo que has dicho de que como está ahora el sector del surf ¿no? y como están las marcas ¿no? que están en un momento pues probablemente el momento más crítico ¿no? de la existencia desde desde los inicios ¿ese proceso también a ti te llevó a dejar la empresa? ¿estabas ya cansado o quemado de tantos años? no 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 la verdad es que hubiese hubiese aguantado pero yo creo que hubo dos 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 cosas ¿no? una fue la desaparición de Pierre y hasta entonces pues no me no me planteaba ¿no? y yo trabajaba pues por porque trabajaba con un equipo ¿no? trabajando en equipo pero en el momento que él desapareció ya te empiezas a cuestionar ¿no? y de hecho cuando yo tenía todos los días hora y media de ir para allí y de venir para acá ¿no? y entonces le vas dando al coco y de repente empecé a hacerme planteamientos ¿no? o sea como está yendo ahora mismo la empresa con Optree las cosas que está haciendo te ves de aquí a dos tres años y dije no además sabía un poco lo que lo podía percibir lo podía ver sabía que iban a a a bueno mutualizar los departamentos entonces era una parte yo después estar gestionando me gustaba gestionar lo que estaba gestionando en ese momento no no quería estar en más en más tomate y además que esto me estaba costando porque porque el desarrollo del producto sobre todo un producto técnico como este requiere de mucho mucha atención muchas pruebas mucha energía ¿no? y y es que tú hacías cualquier cosa hacías unas camisetas un bañador una camisa un pantalón se le cae un botón no se entera nadie aquí le pasa algo a un traje se entera desde el primer hasta el último o sea era un producto que que te ponía en el radar directamente entonces trabajabas con mucha presión aparte de la presión que yo me metía ¿no? sí que te exigías a ti mismo me exigía el tratar de de hacerlo perfecto y de evolucionarlo al máximo que nunca lo consigues pero está bien complejo las expectativas de los fondadores no llegan nunca no pero está bien que si no sería muy aburrido está bien y y eso te llevó a y entonces sí ya bueno pues ya sabía que que la la siguiente vuelta de tuerca que iba a haber en la empresa ojo yo no quería estar entonces me lo pusieron muy fácil sí y y me me propusieron la salida y aunque yo lo estuviera esperando joder es te viene como un shock ¿no? sí sí tantos años te toca te toca pero el de dos días cuando lo piensas fríamente dices joder pero si si es que necesitabas esto para salir escuchar si no hubiese estado con un perro mordiendo el hueso hasta hasta el final porque el traje le vas a dar vueltas todas las que quieras y y la la verdad es que al de tres días dije joder venga me hicieron una propuesta estaba en el mes de abril me dijeron joder pero queremos que eso que que lo cierres estate hasta finales de julio deja las colecciones encauzadas forma a los equipos y y lo dejas y entonces la verdad es que fue una transición que estuvo estuvo muy bien porque eso pude no dar un decirles oye encargaros y ya está si no les preparé unos dosieres les formé como trabajar en el neopreno porque es algo que está en movimiento no es como una cintura de un bañador que tiene el diámetro el cordón y ya está esto como toques a un lado tira es súper complicado pero ojo súper bonito me pareció esa etapa una manera bonita de acabar dentro de la empresa sí sí y luego pues eso te iba a decir que hiciste luego pues luego dije le llamé a Kike y a Gaby venga a surfear lo que no he podido surfear en estos años entonces nos hicimos un viaje muy bueno al Salvador luego enganché con otro a Filipinas con la familia luego enganché con otro a Maldivas con otros amigos y luego vino la pandemia y me cortaron el enganche iba con inercia y me pararon me pararon totalmente sí pero bueno y ese y ese espacio de pandemia ¿cómo lo has vivido? ¿te ha hecho reflexionar? bueno me dio tiempo a eso ¿no? a madurar las ideas y a a tener a madurar la idea de tenerlo claro ¿no? has estado treinta y tantos años con una marca es tu familia yo no me veo ninguna otra marca además había pegado toda la vuelta que meterme ahora en otra no y dije voy a buscar algo algo fuera del sector o sea quiero quiero el surf y arremas sí romper además veía que además era un momento aunque el surf estaba así pero las marcas estaban tocadas entonces de general me salgo y lo voy a dejar únicamente para disfrutarlo el surf es mi hobby y va a seguir siendo mi hobby siempre pero tengo que buscar otra alternativa algo diferente que me motive y qué hiciste pues dándole vueltas vi unos proyectos súper chulos y y la cuestión es que era súper chulo pero requería de una fuerte inversión antes de poder mostrar nada a nadie y luego excesiva dedicación a lo que tenía entonces bueno pues dije voy a seguir buscando sobre el mismo sector era sobre agricultura y siempre me ha gustado hacer algún pinito con tomate eso así pero pocas cosas pero esto me pareció dije esto puede ser como hacer trajes prueba error prueba error y entonces me enganché con tenía muy claro que quería trabajar un poco también con la élite con los mejores y hacerles un producto que les supliera pues un algo que no había en el mercado yo empezaba a ver algunas cosas pero lo había visto mucho más en Estados Unidos o en Australia y aquí no 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 sería mucho pero bueno ya empezaba a aparecer en sitios y entonces la cuestión es bueno pues encontré este nicho y empecé a hacer pruebas de agricultura y bueno pues estoy haciendo brotes brotes para para restauración y y la cuestión es que que eso que estoy trabajando pues con empecé a hacer pruebas me fui a visitar a unos de los importantes cuánta dedicación para ello quiere decir que sí pero bueno el tema de los trajes quiero decir pero es divertido estar ahí sí pero es divertido porque al final bueno pues tienes que aprender cuál es la dinámica cuál es el proceso tú ya la sabías o te has ido formando no no me he ido formando pero de manera autodirecta sí a mí me gusta hacer una autodirecta y me parece un reto además y a mí es que las cosas me aburren cuando cuando se hacen demasiado mecánicas mecánicas sí o sea entro y a desarrollar cosas pero cuando ya hay que mecanizarlo cuando se mecaniza ya me aburre ya entonces esta es una parte muy bonita y entonces ahora estoy trabajando pues con con los mejores restaurantes es mi burro está especial y como en quick igual y como y como como las llamaba la como le llamaba la la empresa pues eh se te ocurrieron varios nombres o tenías claro no tenía muy claro tenía muy claro porque además a lo largo de los años pues es como que 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 la flecha se te va poniendo y te va apuntando o no me acuerdo más como fue ¿no? primero fue esto ¿no? no sé si te acordarás aquella hubo una entrevista que salía en 360 en la que pusieron a cada uno le tiñeron la la imagen con un con un color diferente ¿no? y a mí me tocó el verde y desde entonces pues me me llamaban Nambi y Pablo Postigo y estas me llamaban cara verde ¿no sabía que era por eso de 360? ¿eh? ¿no sabía? no sabía que era por eso era por eso entonces todos los de quick les llaman los cara verdes luego no sé si fue Fizzy que le dio el toque y entonces Greeny Greenface y entonces bueno pues yo tenía hasta en el teléfono y todo yo lo tenía interiorizado yo era Greeny y entonces se me puso esto por delante digo pues al final ¿qué es lo que voy a hacer? pues tiene que tener algo de relación con Greeny y entonces bueno pues me he metido en esta historia y entonces la empresa se llama Greeny Organics ¿y cómo la has sentado? ¿alguien te ha dicho algo? no porque además lo he llevado muy en secreto todo esto porque tampoco quería hacerlo público ¿no? y porque además es muy crítico ¿no? cuando estás haciendo un proyecto lo mejor es llevarlo muy y ahora que ya estoy implantado pues bueno ahora ya ahí estás va apareciendo va apareciendo poco a poco ¿y qué qué mensaje darías un poquito dentro de tu experiencia personal y profesional durante todo este tiempo el haber estado pues eso durante muchos años involucrar una compañía dedicar toda tu energía ver la transición de lo que ha sido de lo que fue y lo que es ahora y y sobre todo eso que me ha gustado mucho ¿no? cuando has hablado de que cuando las cosas se estancan ¿no? se vuelven muy mecánicas ¿no? que creo que son no son no son muy humanas son cuando son muy mecánicas ¿no? y el saltar a ser más creativo y romper un poco con eso quizás enlazando con el principio de la entrevista cuando hablábamos ¿no? de la educación un poco ¿no? y de lo que muchas veces que cada vez se propone más ¿no? ese tipo de educación ¿no? y salir un poco de los moldes a la gente que nos escucha y nos ve ¿qué mensaje les darías ¿no? a todas aquellas personas que quizás están en un momento en el que bueno pues o no saben qué hacer o están pensando en tomar otra otra dirección en su vida ¿no? pues que no se obsesionen que traten de encontrar algo que les les motive y las cuando entras en algo si lo empiezas a desarrollar con con ganas la cuestión es que al final vas creando tu propio camino ¿no? y y si además tienes ese afán de superación pues vas a ir encontrando tus puertas para ir ir creciendo ¿no? no quedarte relegado a un llegar a un a una posición y quedarte ahí ¿no? sino tener la ambición de mejorar ¿no? de de tratar de de superarte continuamente y de si trabajas en equipo de tratar de aportar al equipo ¿no? con con la parte que tú puedas dominar ¿no? es super importante ¿no? la verdad es que yo venía de 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 hacer un deporte que que es muy individualista pero que bueno al final te conecta ¿no? con tu grupo de amigos o sea que al final es trabajo una familia es una familia y luego bueno cuando trabajas trabajas en equipo ¿no? y es es importante ¿no? el el saber trabajar con con el resto de gente y además motivar a tu equipo ¿no? la verdad es que eso encontrar ir encontrando tu tu camino no quedarte encasillado en una en una faceta ¿no? ir buscando sí de hecho hace poco hoy digo que sigo en las redes que tiene un podcast americano a mi me gusta mucho porque profundiza ¿no? en en todo lo que estamos hablando ahora sobre todo y decía que muchas veces se habla de que la ambición es mala ¿no? pero él decía que que es mala si supera tu tu ética ¿no? o sea si corrompe un poco la persona a la que tú eres ¿no? y empiezas a hacer empiezas a actuar pisando a las personas ¿no? pero siempre que que respetes eso en las personas el querer superarte ¿no? el querer en todos los sentidos ¿no? pues ser mejor persona ¿no? tener un bueno tener diferentes posibilidades dentro de un propio negocio hacer que crezca ¿no? y que quizás todo eso que tienes en mente se haga real es maravilloso y no y totalmente vamos a decir maravilloso por una parte y también producente ¿no? para uno mismo y para la gente que te rodea ¿no? si es que es muy diferente ¿no? el crecer con ambición con esa ambición que lo pones por encima de todo o crecer porque te gusta mejorarte o te gusta contribuir a la empresa con la que estás trabajando ¿no? son dos maneras muy diferentes ¿no? la verdad es que es una gozada ¿no? cuando tienes la oportunidad de poder desarrollarte crecer y aportar eso te llena te llena a ti llena al resto también ¿no? y volviendo al principio creas un vínculo ¿no? y una familia que también es como que el trabajo que puedes hacer solo nunca va a ser el mismo que con un buen equipo ¿no? no solo no llevas a ningún sitio necesitas un equipo porque no eres capaz de hacer todo bien y además necesitas necesitas más cabezas pensantes porque muchas veces tú no encuentras la solución la puede encontrar alguien que tienes en el equipo ¿no? y cuando trabajas con más gente es una gozada ¿no? porque no estás solo no estás solo tú sí estás trabajando ¿no? mano a mano con otra gente y y es mucho más gratificante ¿no? pues muchas gracias por haber estado a vosotros por aguantarme por aguantarte y y sobre todo por sí por hacer cercano ¿no? tu experiencia ¿no? tanto a nivel personal como profesional en este en este mundo tan tan acelerado ¿no? gracias José a vosotros y y y y y y